100 días de oración Día 62 Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Mateo 5, 7 Hoy miércoles 27 de mayo del 2020 Oremos para que Dios haga en usted un agente de misericordia para las personas que le rodean y que se encuentran en su vida. Oremos por los estudiantes que tienen dificultades para pagar sus estudios escolares y que por ese motivo no les resulta alcanzable recibir una educación. Pidamos para que reciban la dirección de Dios durante su preparación profesional. Oremos por la gente y los miembros en Zimbabue. La mayoría de ellos no puede darse el lujo de permanecer en estado de alerta y el sistema de atención médica no puede hacer frente a la crisis de COVID-19. Que Dios les brinde los medios para que puedan salir adelante. Oremos por todos aquellos que han contraído COVID-19 hoy en día. Que Dios nos ayude a ser prudentes y cuidarnos, guardarnos y arriesgarnos en salir innecesariamente y que seamos responsables en seguir las recomendaciones sanitarias. Oremos para que Dios bendiga el alcance de los estudiantes en Brasil que se ofrecen como voluntarios para producir desinfectantes de manos para ancianos. Oremos para que Dios nos ayude a ser prudentes y cuidadosos. Oremos para que Dios nos ayude a ser prudentes y cuidadosos.